muy buenas amigos míos ojalá que todo está bien ojalá que todo saliendo bien es un corsair y donde dice 4000 de air flow está no traer de ventiladores lgb adelante traer un ventilador y una de atrás los ventiladores negro trae no trae de rgb pero nosotros por su espacio para por su comunidad de trabajo elegimos estas para trabajos grandes ejemplo racing 7 y 5800 racing 9 3900 3900 x 3950 5900 5950 yo sugería le eso porque porque es muy pero muy espacioso y cuando ponemos las nuestras todas las componentes en algunas ocasiones con ustedes hicimos los blancos de campeón de reyton 7 y 7 y cómo se llama de 9 también hicimos con estas porque porque es el de sus cómo se llama de de tarjetas de gráfico desde 20 20 80 30 70 espacio si ocupan de espacio ahorita está extra ya más me gusta para trabajar es muy bien trae una de rápido carga para de tipo c aquí tenemos la de usb tipo de cómo se llama de usb 3 pero es desde este tipo a aquí tenemos uno tipo c y debe importe utilizamos también traerla lele para conectar la nuestra tipo c aquí tenemos una vidrio templado es oscuro como se llama de blancos si ese es más claro negros es un poquito más oscuro solo alzamos un poquito y sacamos de su lugar y aquí se pueden ver aquí si se pueden aquí es un ventilador y un ventilador pérez negro vamos a sacar estas ahorita y vamos a ponerle nuestras ventiladores lgb otra lado buena de esas de cómo se llama de de case si puede haber aquí este lugar para poner la vertical en nuestra de gpu no necesitamos un adaptador directamente estamos poniendo ahí sólo necesitamos cable para gpu para ponerle vertical y aquí tenemos espacio podemos ponerle ventilador o espacio para la nuestra fuente de poder que enfría o podemos poner aquí la otra ventilador y esta de arriba también trae las ranuras para ponerle más ssd aquí encima de ranuras ranuras dentro de este paquete y aquí vamos a abrirla atrás ahorita de la misma forma sólo quitamos la banda de seguridad alzamos un poquito y ajustamos ya listo ahí salió ahí tenemos las bandas para guardar las cables aquí tenemos dos lugar para ssd aquí tenemos dos lugar para hhd y esta compu no vamos a utilizarla la hhd por eso esta carcasa vamos a quitar para utilizarla nuestros servidores vamos a utilizar los 2 ssd y 2 nv m va a tener los 4 total almacenamiento son reyes y 3900 vamos a ponerle sus ventiladores como vamos a hacer esta del filtro aquí adelante aquí pueden ver esta salió este es de perilla este es de filtro aquí aquí tenemos un ventilador si se nota aquí así así se nota no cierto vamos a quitar este ventilador para utilizarla nuestros servidores nos sirven muchísimo estas o cuando hacemos la trabajos de oficinas computadoras etcétera ahí ya no quieren de luz o rgb utilizamos lo mismo ventiladores aquí normalmente hay dos espacios para ventilador no cierto pero nosotros aquí tenemos un plástico se pueden ver así si se vean ahí no cierto si se nota verás sacan este plástico si sacan este plástico y después podemos meterle tres tres ventiladores si esta vez nos salió aquí esta vez estas las dos las uñas ya zafamos las uñas alzamos ya listo ahí ahí está si pueden ver ahí ahorita ya tenemos el espacio para tres ventiladores vamos a poner rl 300 de de gamers estas vamos a poner las a a a a Cables siempre ponemosla atrás para más cerca de nuestro control, siempre ponemos la cable, este espacio cogemos y llevamos ya su control de panel, aquí arriba también tenemos espacio, voy a indicar ahorita amigos míos. 1, 2, 3 y 4 tornillos, ponemos la pausa, estamos ya terminando de ponerle 3 RGB de frente y esta vamos a hacer el control con nuestra mainboard, único que regulamos el espacio de nuestros ventiladores que sean más estéticos, ¿Por qué? Perillo de 4000D es de grande, por esa razón. Ahí. Y su vidrio es oscuro, si es de 4000D white o blanco, ese si es de vidrio es más claro, pero ese es un poquito más oscuro el vidrio por la case, por esa razón estamos poniendo estas RGB que nos nota un poco más de estético. Ahí ponemos su filtro y después siempre de logotipo va a venir abajo, ponemos la su perilla, ya va a quedar así amigos míos, si, aquí están sus cables, si. Ahorita voy a indicar a ustedes cómo vamos a conectar estos, pero antes de eso, aquí tenemos una más de, ¿Cómo se llama?, de ventilador negro, ese también voy a cambiar con color. Y aquí voy a utilizar uno de Corsair de 240 de enfriamiento, ahí voy a necesitar los dos ventilador más para poder tenerlo combinación y para poder tenerle una buena control. Para tener una buena control y voy a utilizarla, una caja de control. Esas, ¿dónde vamos a utilizar? Esas, vamos a utilizarla nuestras servidores. O CPU que vienen sin, ¿cómo se llama?, sin ventiladores. Ahorita, ahí voy a utilizarla yo de línea de Fenix. Este es el de, este es el de tu control. Aquí tenemos la tres. Dos, no voy a armar ahorita porque estas dos van a venir arriba, encima de nuestra, ¿cómo se llama?, de radiador de enfriamiento en agua. Aquí tenemos uno, ¿cómo vamos a hacer? Esta, cable siempre es desde arriba, así, vamos a poner, ¿dónde es?, aquí, 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 ya está. Sí, el cable va a venir aquí, pero muchísimo cuidado, muchísimo cuidado por la, la posición de mainboard, por eso voy a dejarla abajo para poder pasar así. Sí, mira, ahí, un minuto, sí, voy a dejar ahí que, y después, cuando instala la mainboard, no me afecta la, para pasarla, esta cable, abajo. O, puede ponerla arriba, pasarla, voy a indicar a ustedes, ahorita, zafarle estas cables. Esa es de mejor forma, ¿por qué?, a veces instalamos estas, a mí me pasaba cuando yo recién armaba, y todavía, en esta época no había RGB. La mayoría son de 6, 7, 8 centímetros, mitad de estas o tercera parte de estas, pero, ahí está, si se nota, ¿no es cierto? Ahí está, acá les pasamos, ahí, listo amigos míos, ahí, sí, está, así va a quedar, sí, va a coger aire frío y va a enviarla, perdón, aire caliente, va a enviarla fuera. Y aquí ahorita tenemos la, nuestra ventilador de RGB, esa es de una combinación de, 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 con las 3, vamos a utilizar la misma 3 kit, vamos a utilizar 2 para la radiadora, 1 para la extraer aire caliente, pero, los 6 ventiladores son de 1200 revoluciones, 200 a 1200. Por esa razón, yo voy a utilizar la, 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 la control de, de caja de, de Bitfenix mismo, ahí. Centro, este siempre, centro ponemos, no muy arriba, porque va a venir la radiadora, la arriba. Y ahorita, esta va a extraer el aire caliente, su, su GPU, voy a ponerla vertical, ¿por qué? Porque, original, si traemos su espacio para la vertical. Ojalá, que agrada, ustedes, este video, a mí sí, es un placer, pasar tiempo con ustedes, conversando, armar, uno, ya, aquí va a quedar, amigos, mi, está, adelante, 3 ventiladores RGB, aquí tenemos la, uno. Estos, los dos, voy a dejarla encima de, que es, para, instalarla encima de nuestra radiadora. Ahorita, ¿qué vamos a hacer aquí? Todos los cables, vamos a, pasar aquí, este lugar. Este lugar, va a quedar, la vacío, ¿por qué? 2 SSD, voy a ponerla aquí. Por eso, aquí voy a ponerle su, cajita, de, control. Esta cajita, esta cajita, miren, aquí, así. Sí, sí, esta cajita, pueden ver ahí, aquí voy a utilizar mis LEDs, aquí voy a utilizar el ventilador, o puede ponerla así, puede ponerla así, pero, según la símbolo, debemos ponerla así, entonces, único que, único que, este ventilador, sí, no me pueda alcanzar a mí, entonces, voy a ponerle más arriba posible, sí. Sí, ese deben darlo cuenta. Otra cosa de su, 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 su pegamento, voy a indicar ahorita a ustedes, miren, ahorita, su pegamento es así, miren. Sí, ejemplo, una vez que pegan, algunas dificulta a nosotros después, no entra cable, toca zafar otra vez, va a dañarla, la pega, etc., pero esta, esta no, esta, voy a indicar a ustedes ahorita, miren, así, sí, esta va a venir así, más o menos, sí, así, 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 así va a venir, sí, ahí va a venir, amigos, miren, aquí, cuando yo pongo, miren, ahora, ya, MRNG, DR, NO LA, RG, B, ARG, B... OR, RGB, 5 V, sí, aquí, sí, aquí, sí, no me dificulta la, meterle mis RGBs, ya me dificulto, así, sí, ese no hay donde fallarse, porque, es es esta, una pata falta, sí, así va a venir, sí, miren, dos y uno, sí, aquí, está, uno, y dos de esta, aquí, listo, ahí, listo, así va a quedar, amigos, sí, y esta voy a ponerle, como dijimos, más arriba, ahí vamos a poner, entonces esta más o menos frente de esta, o puede pegar ahí, sí, ahí, miren, ahí pega, sí, pégala, ya, pegó, sí, después trae, es su lugar, amigos, ya, aquí, sí, ahorita para conectar los ventiladores, yo qué voy a hacer, saca así, ya, sacó, y después, ahí, pegó otra vez, sí, listo, y puede moverme más arriba, más abajo, este es mi control de, 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 mainboard, sí, aquí, aquí, todas estas cables, vamos a entrarla, nuestra ARGB, porque tenemos la 6 ventilador, y aquí, arriba que va a venir, nos va a sobrar dos, porque arriba que viene, va a irle, mainboard, CPU fan, una vez, aprovechando con ustedes, que tan amable conmigo, tan conversador conmigo, voy a poner, mi, 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 mi fuente de poder, es este, mira, más o menos, ciento, ochenta, vatios, nuestra, treinta, ochenta, y, noventa vatios de nuestro procesador, y, suman, más o menos, doscientos setenta, doscientos ochenta, todas las nuestras ventiladores, treinta, vatios, y, doscientos diez, todo el almacenamiento, etcétera, me va a gastarla, treinta y cinco, cuarenta, entonces, me voy a consumir aquí, aproximado, doscientos, doscientos, ciento ochenta, doscientos setenta, trescientos, trescientos sesenta vatios, y, voy a ponerle, uno de setecientos cincuenta, ese me va a dar, limpio, cuatrocientos cincuenta vatios, limpio, amigos míos, ¿qué voy a hacer? aquí, está, buscar los dos tornillos, aquí, ese que me dejo, ah, no, dentro de esto, aquí están los cuatro tornillos, voy a conectar, pero, pero, yo siempre sugería, antes de conectar las cables, miren aquí, ¿qué va a pasar? primero, instalamos la nuestra, el ventilador abajo, siempre así, y después, nos va a dificultar la conectar las cables, ¿por qué? aquí tenemos un espacio de, nuestra, ¿cómo se llama? de, hhd, pero, pero, yo si quita esta hhd, miren ahorita, entonces, puedo conectarme, sin conectarle cables, miren ahorita, voy a quitar esta caja, ¿por qué? primero, no vamos a utilizar, segundo, me hace falta algunas, algunas de nuestros servidores, para conectarla más, eh, aquí, aquí pueden ver esto, ¿no es cierto? dos tornillos, si se nota, ¿no es cierto? aquí abajo, ay, ay, no, 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 aquí, 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 aquí está, dos tornillos, sí, uno, uno, no voy a utilizar esta caja, sí, y dos, aquí abajo, si se nota, ¿no es cierto? dos, dos, y después, mira, aquí tenemos una ranura, a este lado no puede meter la mano, entonces, aquí, tenemos una ranura, sí, ahí sí, yo, si saca esta, amigos míos, cabez, mucho cuidado, ya, ya, sacó, aquí me viene, ¿eh? sus, sus, ¿cómo se llama? de sus tornillos, sus, aquí, esta, aquí, y esta, este es el soporte de nuestra HHD, amigos, sí, eh, esta vez no quería salir, ahí, listo, esta me voy a utilizarla, mi servidor, con mismo, miren aquí, esta es de tornillo, ¿no te parece? no, aquí tenemos espacios para meterle nuestra HHD, entonces, entonces, esta me voy a utilizar la otra caja, para poder ponerle más HHD, para mis, para mis servidores, aquí, ya, listo, esta voy a utilizarla para otra, ahorita, ¿qué ventaja tengo yo? ahorita tengo la, la ventaja, aquí, este también, va a salir ahí, es el tornillo, ¿eh? para esta, de, de, case, sí, ahorita me va a facilitarla, van a ver ustedes, el cableado, sí, si pueden ver ahí, espacio, bien grande, me, me puede conectarla a mi, ¿cómo se llama? de, fuente de poder, después puede cablearme fácilmente, ¿por qué? porque aquí no tengo la, de, ¿cómo se llama? de, caja de HHD, mejor forma de, de, ¿cómo se llama? de, fuente de poder, un buen desarmador, y un buen maestro, y un buen camarógrafo, y más, 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 más importante, unas, buenas, seguidores, ahí sí, facilita la toda, amigos, miren, ahí, está, aquí, dos, está, aquí, está, de, de, racing, nueve, parece que nos depositaron, la, 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 la 50% estos días, nos depositan al resto, vamos a armar, pero yo estoy adelantando, y, ya, aquí tenemos, la, su botón de encendido, Aquí tenemos un cambiar de RGB, pero yo no voy a utilizar esta, voy a utilizar la misma caja que estoy utilizando para la RGB de ventiladores, uno me va a quedar la vacío, voy a utilizar la misma esta caja. Entonces voy a tener una combinación de tres, uno de salido, cuatro RGB desde nuestra fuente de alimentación, cinco, dos de arriba, siete ventiladores, va a trabajar coordinación. Fuera de eso, vamos a coordinarla con la nuestra de tarjeta, ¿qué tal quedó amigos míos? Combinó bonito, ¿no es cierto? Va a quedar con nuestra tarjeta de gráfico aquí, vertical. Ahorita yo, ¿qué voy a hacer amigos míos? Voy a tapar esta, si pueden ver, esta también es un buen detalle, y dentro de esta caja trae dos más, para poder armar más donde queremos. Aquí tenemos las ranuras para, ¿cómo se llama?, de poner nuestras cables, aquí listas, vamos a conectar aquí. Aquí tenemos la RGB, aquí está de ventiladores, aquí tenemos la de nuestras, aquí es de tipo C, de USB, tenemos la de Power, LED, tenemos la de Reset, tenemos la de USB 3, tenemos la de tipo C también. Pero, ¿de cuándo sirve a ti? Cuando tienes la de, ¿cómo se llama?, de su USB 3, es de salido de tipo C, es de dos ventiladores para el radiodor, sí. Esas cables harán mi, ¿cómo se llama?, mi puente de poder, RGB, de 750, bronce. Va a quedar, va a quedar, va a quedar muy, pero muy bien, voy a compartir con ustedes amigos míos, está aquí, vacío, ese es de tornillos, voy a dejar aquí, me quede espacio, sí, me voy a dejar aquí, mis tornillos, sí, ese es de vacío, ese es de mi, de cable de alimentación, de mi puente de poder. Aquí yo, adelante de trabajo, porque a mí es un gusto compartir con ustedes, un momento agradable, ventiladores si tienen sus propias tornillos, sí, aquí ya está, ¿qué falta aquí?, nuestra de Mainboard, y nuestra tarjeta de gráfico, ya está listo para probar, pero, pero, yo quiero armar con ustedes, o no, o no, digamos que, no, no llevan, no llevan, no llevan, y volvemos el dinero, yo tengo adentro una de Ryzen 9, arma, una de 275 de Corsair, con ustedes juntos, cambiamos aquí, o no, o no, yo otra de 4000, arma con ustedes de mi Ryzen 9, o mi Ryzen 7, aquí, amigos míos, esta va a sobrar, porque, sacamos esta, para tener espacio para tercer ventilador, aquí va a quedar, amigos míos, sí, aquí es desde atrás, ventilador, falta la arriba, ¿por qué?, falta la arriba, me mordí una cable, ok, perdón, un minutito, ya, este cable, ya, listo, ya, listo, amigos míos, entonces, ponemos así, para viendo, que no quede ningún cable fuera porque no hicimos cableado porque falta componentes ya amigos míos esta voy a poner ahí porque arriba tenemos uno de filtro estéticamente esta va a quedar muy buena y al gusto monstruo, grande y aquí si pueden ver arriba aquí vamos a ponerle el radiador aquí es de vidrio oscuro pero de eliminación de este perillo con estas RL300 de Game Max queda de masa ese es de, como se llama de Bitfenix controlado con la mainboard nos va a quedar muy pero muy buenas amigos míos ojalá que explico bien, ojalá que agrada el video, a mi si es un gusto para compartir con ustedes poder compartir con ustedes un momento agradable palabra mágica sean felices ¿por qué? porque lo merecen